Hola, Carlos Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Qué bueno saber de ti. Bien, bien. Por fin pudimos conectarnos. Habíamos tenido un problema aquí de conexión a Internet, pero bueno, eso es la naturaleza del día a día nuestro. En la lucha contra las adversidades, ¿no? Sí, pero lo importante es que el trabajo se hace y el mensaje se entrega. Eso es correcto. Mensaje a García. Mira, te quería decir algo. Varios profesores han postulado tu nombre para que podamos conversar en este, digamos, en este proyecto interesante, porque lo estoy disfrutando mucho, de hablar con varios profesores de las distintas materias, las distintas cátedras, de cuál es la situación actual del derecho. y bueno, se refieren a ti con mucho aprecio y con mucho respeto, además de que tienes ya unos años metido en la cabeza estudiando todo lo que es el desarrollo del derecho público y más específicamente el derecho administrativo. danos un pequeño paseo por cuáles han sido las materias que tú has impartido y cuál es la línea actual que tú has desarrollado de investigación. Bueno, yo tengo 26 años en la Universidad Central, yo soy docente investigador por concurso oposición del Instituto de Derecho Público y he dado durante todo ese tiempo, he estado vinculado a dar siempre las materias de Derecho Administrativo 2, que es procedimiento administrativo, 80% de la materia realmente es eso, y después tiene función pública, tiene contrato, tiene responsabilidad del Estado, ese es el administrativo 2, y doy contencioso administrativo procesal administrativo, que es quinto año, y ahí efectivamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las reglas procesales de la jurisdicción contencioso administrativa. Eso es pregrado, en posgrado, bueno, como ya tú sabes, en clases de distintas materias, contencioso, de procedimiento, de disciplinario, de control de omisiones, pero estructuralmente en pregrado, que es lo que va a dirigir este programa, realmente es administrativo 2 y 3. Mira, más allá de a quien vayamos a dirigir este programa, porque en realidad no tiene, digamos, un destinatario de estudiantado como tal, sino que muchas de las personas que nos han visto ni siquiera son abogados, pero es bueno que sepan que el derecho a lo mejor no es simplemente ponerse a repetir lo que está en una gaceta oficial, sino que es todo un sistema, ¿no? Y lo que es el derecho administrativo, independientemente de lo que está pasando en la situación venezolana por uno de sus momentos más oscuros, sí es bueno rescatar la idea de lo que es el administrativo como tal. Cuéntanos básicamente en qué consistiría esos retos, o cuál es la situación actual del derecho administrativo, tanto en Venezuela y también, porque es interesante destacar, tú has tenido bastante experiencia como profesor invitado en algunos congresos, ya has estado afuera compartiendo con muchos profesores afuera, ¿cuál sería esa situación y esos retos regionales más que todo? Bueno, cuando uno da administrativo 2, muchas veces se encuentra usualmente con los estudiantes, tienen a veces una resistencia con el derecho administrativo, ¿por qué? Porque puede ser que no sea cercano a él, ¿no? Entonces el gran reto del profesor es tratar de conectar con ellos y hacerlo vincular a que es una realidad constante en su vida. A veces lo que pasa es que cuando pasa por administrativo 1, evidentemente es un derecho que tiene que ver con los principios, organización, parece muy abstracto. Y si el profesor realmente no hace un esfuerzo conectar al alumno, que se sienta realmente conectado en relación a su vida particular, efectivamente él toma una posición frente al derecho administrativo. Pareciera que la gente o ama o odia el derecho administrativo en posiciones intermedias. Y mayoritariamente parece que a la gente le cuesta un poco acercarse al derecho administrativo. Sobre todo porque cuando uno revisa la estructura de los pensos, revisa cómo se ha manejado el derecho administrativo, hay una visión epicéntrica de túnel sobreponderada a darle solo valor al acto administrativo. Y olvidan otras cosas importantes que tienen que ver con cómo se llega al acto administrativo. El camino, la relación procedimental, las situaciones de las reglas, de los derechos, de los principios que tiene el particular en que la administración son deberes como contracara. Todo eso es un poco complicado y por eso es que realmente el gran esfuerzo que hace uno cuando va administrativo 2 es tratar de conectar al alumno con eso. Tratar de superar esa visión solamente del acto administrativo, que a veces otras disciplinas nos acusan un poco de que solamente hablamos solo de acto. Los procesalistas dicen que los administrativistas solamente hablamos de acto y realmente no es así. Hay que estar claro de las potestades de la administración, de la redimensión de la relación de la administración con los particulares, entender que no es un derecho solo a favor de unas prerrogativas de la administración, sino de realmente entender que el servicio es importante. Entonces aquí hay sustratos que son definitivamente determinantes. Por ejemplo, no solo la relación procedimental, sino también el sustrato personal, los servidores públicos, el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, el derecho disciplinario que no se puede entender solo como sancionatorio, sino de profesionalización del servidor público, de valorar al servidor, pero además responsabilizarlo por su conducta, lo cual generaría que automáticamente ellos deben acatar los deberes funcionales que existen. Bueno, todo esto es importante verlo en una visión unicompresiva, y esa es la conexión y ese es el reto cuando uno va a administrativo 2. Cuando uno da ya en quinto año, creo que una de las cosas singulares en los pensos no es que siempre queda un año vacío de deber administrativo, porque el alumno ve en segundo año administrativo 1, ve en tercer año administrativo 2, después tiene una latencia de un año, después ve contencioso administrativo procesal, administrativo en quinto año. Entonces ahí sí es las reglas adjetivas de todos esos vehículos procesales para llevar a cabo las pretensiones procesales, que hoy en día se habla de un sistema libre de pretensiones, pero con una ley que tuvimos 49 años esperando, pero que después cuando llegó una ley, casi que una ley peor es nada, con una cantidad de errores y con unas situaciones procesales bien inquietantes. Bueno, esa ley, como tú bien conoces, que es la ley orgánica de la jurisdicción con tencioso administrativo, bueno, es una ley bastante restrictiva, los procesos están cargados de una alta ritualidad punitiva y sancionatoria y de registro de dificultades para el accionante. Eso hace que los operadores judiciales normalmente no entiendan de qué se trata el derecho a la acción, tratan de jugar a la restricción del derecho a la acción y no entienden que lo que tienen que garantizar es que mientras más se conozcan los procesos, mientras que la administración más pueda ser sometida a un juzgamiento, ella podrá corregir su conducta porque debe entender que puede ser llevada a juicio. El juez normalmente, como tienen los jueces, la alta composición de nuestra rama judicial en este momento por este trance que es bastante complicado, jueces que no son titulares, jueces que no son ni siquiera especialistas en el área y jueces que no comprenden realmente su papel, que es del juzgar, en este caso las conductas de la administración, a veces juegan más bien a tratar de buscar mecanismos de inadmisibilidad, a restringir el acceso a la justicia, porque supone que mientras menos causas tengan, o salir de las causas que tienen de la manera más fácil, es el camino para él tener mayor rendimiento en sus números internos. Y no saben que con esto lo que se genera realmente es una situación real de no control de la administración y por lo tanto menos cumplimiento de la ley. Mira, haces mención a varios aspectos y varias líneas que son propias del derecho administrativo, que es el control de la administración, que es el contencioso administrativo, que es el acto, por supuesto tendríamos que hablar del debido proceso en sede administrativa, no solamente en casos sancionatorios, sino en la formación del acto como tal, cualquiera sea su naturaleza. El debido procedimiento. Claro, el debido procedimiento, el debido proceso. Por supuesto también hay el principio de legalidad. Pero tú eres una persona que, por supuesto, todos quienes te conocemos sabemos que te gusta aceptar retos y te gusta estudiar, digamos, a fondo las situaciones. Hay una línea y totalmente válida en el sentido de que incluso viniendo de estudios de administrativo están, digamos, diciendo que no es más que la propia justificación del Estado como para poder decir, mira, yo tengo aquí un sistema contencioso administrativo, pero lo que hace es que reforma, reforma no, refuerza el propio Estado, la propia fuerza del Estado. Es más, estaría incurriendo en la situación que es lo que supuestamente trata de evitar, que es que el Estado haga lo que le da la gana, porque por algo en principio tienes el control. ¿Tú consideras que se justifica y hay un fin en sí mismo el administrativo o si se está utilizando en algunas fases de la estructura de los Estados para poder tapar, para poder justificar hechos despóticos, falta de exigencia judicial de la responsabilidad o incluso, y eso parece ser que es general en todos nuestros estados de la región, que tú tienes una sentencia de un contencioso administrativo y la ejecución de la sentencia ya es prácticamente imposible. O sea, ¿cuáles son los retos con respecto a eso? ¿Se justifica? ¿No se justifica el derecho administrativo? Claro, yo creo que trasciende inclusive el derecho administrativo, trasciende de la real ajuste de que haya un Estado de Derecho. Estado de Derecho supone que los ciudadanos, los operadores, las instituciones, todos entienden que hay un derecho aplicable y que existe efectivamente un principio de separación funcional del poder público. Es decir, hay unos condicionantes para que haya legalidad. Entonces, esto afecta no solo al derecho administrativo, afecta a todo el derecho, afecta al derecho penal, a todo el derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que si realmente no están estas condicionantes claras, si tú haces un test de legalidad en cualquier país, hay unos tips que siempre puedes detectar para saber si hay respeto al Estado del Derecho y si efectivamente existe el cumplimiento del principio de legalidad. ¿Cuáles son esos test? Bueno, los primeros son caracteres que dan la posibilidad que se hable de un Estado de Derecho y del principio de legalidad, que haya una supremacía constitucional, una norma que sea evidentemente la que ordene toda la estructura del Estado y de las garantías de libertad racial particular. Eso es el enroque, el principio de legalidad, pero que además haya después un desarrollo de una reserva legal en una primacía de ley a través de unas formas estrictas y rígidas que se supone que es el proceso legislativo. En Latinoamérica siempre se ha jugado la figura del hombre fuerte y la figura del presidente por la ausencia del padre en la familia, siempre estamos buscando el hombre fuerte y asumimos que inclusive se genera en el riel constitucional figuras como las posibilidades normativas extraordinarias en los estados de excepción donde el presidente en Consejo de Ministros puede llegar a dictar normas asimilables a la ley. Eso es siempre un esquema de buscar la cobertura del hombre fuerte. Entonces, fíjense que lo que estaba hablando por un lado era de que existe realmente una norma constitucional que esa norma la asuman operadores, instituciones y servidores pero además los particulares y los defensores de los particulares y los abogados también entienden que es así y todas estas condiciones con una separación racional y efectiva de las ramas del poder público donde hay una rama judicial autónoma que pueda juzgar si realmente se le entrega la rama judicial esa potestad de juzgar a otras ramas del poder público en este caso la administración y eso sí tiene que ver con el contencioso que sea autónoma y que esos jueces realmente sean por concurso y sean idóneos y tengan estabilidad no, sino inamovilidad inclusive para que ellos puedan leer el derecho libremente. Eso es las garantías de la autonomía no, sino la independencia judicial frente a lo externo pero también hacia lo interno el juez debe ser autónomo para poder leer libremente el derecho. Eso permitirá entonces el ejercicio del control judicial de la administración pero cuando tú revisas después el fenómeno que estás planteando que eso sí es el test que yo creo que es el test que hay que hacer para entender si hay legalidad ahí son cinco cosas que hay que verificar en cualquier país y eso se le puede aplicar a Venezuela a cualquier otro país. Primero que el ordenamiento jurídico reconozca la protección de la esfera jurídica del particular. ¿Qué quiere decir eso? Que tú de fuera es protegible y cualquier perturbación generada por cualquier particular o por el Estado tú puedes protegerte porque ese reconocimiento daría lugar a la idea de que eso es tutelable y protegible. Ahí vendía el segundo elemento que hay una tutela efectiva de protección de la esfera jurídica del particular. Normalmente los abogados y los profesores dicen tutela efectiva de derechos y hay que tener cuidado no es solo tutela efectiva de los derechos es las situaciones jurídicas positivas que van más allá de los derechos inclusive los intereses que son situaciones que derivan de facto de la proximidad frente a un evento quién podría ser más afectado sin que tú tengas un derecho. Fíjate que al entender que el Estado te reconoce el ordenamiento esa situación protegida y que tú realmente tienes forma de tutelar la protección frente a una afectación entonces ahí sí tendremos dos elementos que podrían acercar a la idea de que tenemos un principio de legalidad. Ahora, ¿dónde vas a ir a protegerte? Como la justicia no la puedes tomar por ti mismo tienes que buscar lo que se llama la heterotutela buscar la figura de un juez para que el juez intervenga la rama judicial al control de esa afectación de un particular sobre tu esfera o del Estado o de una figura estatal o vincular al Estado que te ha generado una afectación eso después es donde lo vas a terminar conociendo en los órganos jurisdiccionales que tienen competencia específica aquí es el contencioso administrativo con una organización que puede estar dentro de los tribunales de la rama judicial o puede estar fuera como en el caso francés puede estar dentro de la misma administración por el celo a que el juez le meta la mano a lo que le corresponde a otra rama del poder público eso es bien interesante porque los franceses tienen una radical separación del poder público porque tienen un celo a que otra rama del poder público pueda distorsionar lo que haga esa rama del poder público por eso tienen un consejo constitucional parlamentario que es el que juzga la constitucionalidad de las leyes por eso tiene el consejo de Estado que está dentro de la administración y juzga los propios conductos de la administración es en el caso francés los latinoamericanos hemos creído que la judicialización del control es algo natural por eso los órganos de control son parte de la rama judicial y eso controla lo que se llama la constitucionalidad órganos de la mal llamada jurisdicción constitucional que realmente es control constitucional de la rama judicial y el contencioso administrativo aquí si vamos a tener problemas porque ya sabemos que en Venezuela la configuración de la elección la formación y la responsabilidad de los jueces bueno está todo distorsionada porque efectivamente hay un problema de formación de selección y de responsabilidad pero cuando sigas analizando en ese orden el ordenamiento te reconoce tú tienes una tutela de protección esa tutela tienes donde ejercerla después efectivamente tiene que haber una universalidad del control es decir las conductas que tú vayas a reclamar tienen que ser sometidas a ese juzgamiento no pueden haber conductas que se escapen del control de ese juzgamiento aquí en Venezuela cada momento nos damos cuenta que los jueces en unas interpretaciones bastante veleidosas o evidentemente de bastante dudosa legalidad terminan haciendo excepciones de que esas conductas no son controladas bueno finalmente cuando tú termines de revisar en el último elemento porque creo que son cinco o seis elementos es que bueno efectivamente si cuando ya tú ejerces esa acción de control ya es demasiado tiempo y se genera la lesión tiene que haber una posibilidad de que el Estado responda patrimonialmente y tu esfera jurídica sea restablecida totalmente estos elementos los puede pasar en cualquier país realmente existe reconocimiento del ordenamiento jurídico realmente existe tutela de protección de las situaciones jurídicas positivas esa tutela efectivamente versa sobre todas las conductas que puedan ser gravosas eso efectivamente se lleva en unos órganos autónomos separados y que tengan la capacidad de juzgar y controlar para reorbitar las afectaciones que haga de alguna manera otra rama del poder público y finalmente eso realmente es va a ser retributivo va a ser efectiva va a ser va a ser tangible para el que está accionando todo esto es un fenómeno bastante complicado que cuando tú revisas en Latinoamérica si hay una cultura siempre de la idea del hombre fuerte y de la arbitrariedad como parte del ejercicio gubernamental o como el ejercicio del poder público por eso mucha gente y el otro error quizás en Latinoamérica cuando uno revisa siempre es el problema de la formación de los servidores de la selección de los servidores y aún mucho más allá del problema de la responsabilidad aquí en Venezuela y creo que es muy parecido en Latinoamérica no formamos primero para después ser servidores públicos cuando tú ves a Francia resulta que tú puedes ser abogado o puedes ser ingeniero o puedes ser médico o puedes ser no profesional pero decías ingresar al servicio público y después tienes que hacer un posgrado para saber ser servidor público servir al público es eso la optimización de ese servicio lo importante pero tú tienes que entender que no vas a operar como operas en la vida normal es decir el estado de libertad la autodeterminación no es así cuando vas a ingresar al servicio público entonces eso es importante porque no formamos a los servidores o los potenciales aspirantes a ser servidores después el otro problema en Latinoamérica es que no escogemos al más idóneo a través de un ejercicio concursal de conocimiento de formación sino que simplemente es epiléctrico por cercanía por amistad y ahí empieza el problema porque después ese sujeto que ha sido designado busca a su vez a otros cercanos a él y todo el mundo bajo una visión absolutamente errada de lo que es el servicio eso además finalmente termina en el corolario en que las personas asumen que ese ejercicio de control eventual interno o externo de otros órganos administrativos o finalmente del brazo final que puede ser la rama judicial y finalmente lo que pudieran ser los controles disciplinarios o los controles penales que puedan haber sobre el ejercicio del servicio público en Latinoamérica en algunos países un poco diferentes a otros pero finalmente el servidor que ocupa precariamente el cargo porque ni siquiera lo ha sometido al concurso él asume que mientras todo eso algún día llegue a ser efectivamente tangible él no va a estar ahí ni sus hijos sino sus nietos eventualmente entonces por eso no hay ningún tipo de restricción frente al ejercicio del servicio público además hay un problema cultural el problema cultural de entender que el erario público no le importa a nadie de que efectivamente el vivismo criollo de entender de que usted va a tener un cargo para aprovecharse de él y que además la sociedad asume eso porque la sociedad en muchas por la misma problemas de formación entienden que el servidor público tarde o temprano se va a robar el dinero y eso le parece natural o que él le puede mentir inclusive a la sociedad y eso es un ejercicio de los políticos normales hay otras latitudes como Norteamérica donde usted puede hacer lo que le dé la gana en su esfera de vida privada pero cuando usted va a hacer un obstante el servicio público la cosa cambia dramáticamente ahí sí usted realmente tiene que cumplir cabalmente toda la legalidad y nadie se escapa de cumplirla eso es lo que me parece asombroso de ese tipo de latitudes donde culturalmente la verdad es importante donde la palabra es determinante donde el ejercicio de la actividad y la institucionalidad la tienen intrínsecamente inserta los individuos en la idea de lo que son las reglas del pueblo por eso son cosas interesantes cuando uno ve el sistema de libertades en otros lugares por ejemplo en Norteamérica la idea de la libertad individual y hay unas exclusiones brutales por eso en estas situaciones de crisis uno ve con mucha duda como los titulares del poder público de esas latitudes le cuesta muchísimo trabajo tomar una decisión de restricción de la libertad de locomoción o de circulación aun cuando hay una situación de interés público bastante grave como el caso de una pandemia ¿por qué? porque en el fondo siempre hay una idea real constitutiva verdaderamente constitucional de la gente de entender que la libertad individual es un asunto verdaderamente poco eso también un ejemplo puede ser el ejemplo de cómo Estados Unidos maneja el asunto de las armas que para algunas personas puede ser discutible o no pero como las armas fueron lo que dieron lugar al origen de la república de la federación de la idea de la nación entonces por eso el particular inclusive puede autodefenderse frente a cualquier agresión inclusive cuando el Estado no opere correctamente es un poco brutal es una discusión filosófica son temas son temas es más esa es la segunda enmienda y aquí pudiéramos hablar también largo y tendido mira yo no tengo por supuesto el conocimiento de otras realidades de la región lo que sí sé es que Venezuela no es ejemplo o la Venezuela de hoy no es el ejemplo del mejor contencioso administrativo o el derecho administrativo en general tú como profesor ya digamos por el tiempo que dijiste que estaba más de 20 años aquí es decir que tú has sido como profesor testigo de el producto que fue el derecho administrativo empezado en los años 70, 80 el momento de los finales de los 80 no 90 y después la decadencia me gustaría ya a modo ya de conclusión los retos del derecho administrativo en Venezuela porque no es que queremos tener algo que nunca tuvimos o sea nosotros tuvimos un derecho administrativo sumamente digamos preparado sumamente bien elaborado con unos pisos y unos fundamentos unos sustentos muy fuertes a comparación a lo que tenemos hoy en día ¿cuáles son los retos del derecho administrativo en Venezuela? fíjate para conectar con lo que estás diciendo en los años 80 Venezuela 80, 90 90 un poquitico más adelante fue un país de exportación de derecho de derecho administrativo de derecho público instituciones en Venezuela que fueron de origen venezolano para el mundo bueno un poco antes 1925 la primera norma en el planeta tierra sobre control de omisiones fue creada en Venezuela en la ley orgánica de la corte federal y casación el control de la abstención contra una autoridad federal eso existe en 1925 pero realmente cuando se activa en 1983 no es el asunto solo de las omisiones es el control del contencioso porque había jueces sin haber una ley que entendían que llevar la administración a juicio daba la posibilidad que fuera declarado con lugar o sin lugar la acción pero que finalmente el estado se recomponga porque el que está ejerciendo el servicio público entenderá que puede ser juzgado y puede ser responsabilizado el estado y él inclusive puede responder por repetición con su propio patrimonio eso daba una reorbitación del derecho administrativo venezolano que en los 80 90 éramos país de exportación de obviamente de doctrina pero de jurisprudencia porque la actitud de los jueces preparados formados entendían que sin haber ley permitían por ejemplo el ejercicio de la legislación y medidas cautelares y aunque el amparo no fue hecho en Venezuela nosotros depuramos el mecanismo del amparo como control cautelar todo eso llegó a un ocaso el ocaso de que efectivamente con populismo con argumentación se genera una intervención del estado obviamente y una colonización del ejecutivo sobre todas las ramas y finalmente entonces el contencioso bueno termina siendo casi que no es importante la jurisprudencia porque realmente la jurisprudencia realmente se contradice es absolutamente veleidosa depende de quien está en el juicio no tienen es decir las formas como se argumenta y lo que se lleva al final es totalmente dudoso eso hace que evidentemente el ejercicio del control y efectivamente de la vivencia del derecho sea totalmente nos ven con bastante dificultad en otras latitudes porque realmente los inventos que se hacen por lo menos en estos órganos que pretenden ser los que institucionalmente están llamados a cubrir una función constitucional y la están haciendo totalmente distinta y legal bueno ha generado esa situación impactante ¿cuál es el reto? bueno el reto efectivamente es reorbitar la creencia en la legalidad porque otra cosa distinta que está sucediendo es que se ha generado un orden jurídico paralelo al que conocemos al que jurídicamente es el universalmente racional que se basa en una supremacía constitucional en unas reservas legales en una separación funcional del Estado y de controles que de las ramas del poder público una sobre otra ¿cómo reorbitamos eso? bueno ¿cómo hacemos que la gente realmente asuma y entienda que la ley es importante y que hay que cumplirla? es un problema realmente cultural que arranca inclusive desde el seno familiar pero que también genera ideas de que el Estado gendarme tiene que actuar pero con un verdadero ejercicio también de ejemplo los titulares del poder público tienen que ser personas que sean capacitadas que además den el ejemplo y que efectivamente sean disciplinables pero que además finalmente sean responsables y ese es el gran reto ¿cómo hacerlo? es un problema de la sociedad en general que parte evidentemente del seno familiar que además intervenimos los docentes pero que además es una decisión real de los eventuales titulares del poder público reorbitar esas conductas de viajar que parecen naturales mira ya para para concluir porque de verdad uno se emociona y empezamos a hablar de estas cosas y no vamos a parar nunca de aquí y de verdad que es algo que cada tema abre digamos reflexiones nuevas me gustaría me gustaría que le enviaras un mensaje a los estudiantes primero de pregrado que han visto a lo mejor como que si no valiera la pena estudiar derecho y segundo también a estos que si bien se graduaron y están en posgrado y digamos tienen digamos esa decepción de haberse graduado o pensaron que perdieron el tiempo estudiando derecho o sea el mensaje digamos porque tú mismo conoces tanto los de pregrado como los de posgrado y después que me digas tres profesores que te gustaría que compartieran aquí con nosotros mensaje para los alumnos lo que siempre hemos pensado en este proceso de deterioro en estos 96 años que uno ha visto como había un declive en la calidad de los alumnos en la fe del alumno en el estudio en la vinculación porque el alumno está viendo una realidad que es distorsionante totalmente de lo que se le está enseñando en el salón entonces la única manera de poder conectar con esto es dar categorías jurídicas instituciones jurídicas transversales que el alumno que se forme en pregrado y en posgrado tenga la posibilidad de tener códigos y tener lógica jurídica para poder hablar con cualquier abogado en cualquier planeta del mundo y comprender las instituciones jurídicas es decir puede entender lo que es el concepto de parte lo que es los derechos lo que son las potestades lo que efectivamente es el proceso entonces él va a tener esos códigos y que eso tarde o temprano va a ser necesario esa es la materia prima impoluta limpia que está en Venezuela son esos estudiantes que van a salir con un proceso un poco difícil porque evidentemente el acceso a la universidad el estudiante no tiene bueno el profesor no con lo que ganamos en la universidad no podemos ir a comprar en el cafetín para tomar agua pues normalmente entonces es un fenómeno complejo porque hay un embilecimiento como política estatal de la universidad y la formación y la operación del estado pero finalmente el estudiante tiene que saber que eso que está aprendiendo ahí le permite él evidentemente entender y comprender no solo la situación sino poder relacionarse con cualquier otro sujeto fuera de la realidad venezolana porque esto es un conocimiento que es de carácter universal que tarde o temprano que esta situación transitoria de oscurantismo de distorsión de desviaciones tarde o temprano va a tener que venir una reorbitación esa reorbitación tiene que venir de nosotros mismos en actitudes de respeto a la ley pero que él con ese conocimiento en la medida que más avance desarrolle y se prepare él va a ser uno de los verdaderos responsables del cambio y que eso va a ser tarde o temprano una realidad en Venezuela entonces ese es el trabajo por el cual cotidianamente hacemos este esfuerzo en las universidades con la adversidad a la mayor intensidad tres profesores de Venezuela supongo bueno yo te recomendaría que contactaras con José Araujo Parra alias Cheo Araujo el maestro del derecho procesal Cheo es un gran conversador un tipo con un conocimiento de una profundidad brutal durante muchos años no como dos y quinto años damos al mismo salón siempre tenemos la misma sección e incluso durante muchos años hemos tenido oportunidades los alumnos y el consejo en los el centro estudiante normalmente han sido unos encuentros anuales para caernos a piñas ahí Cheo es excelente entonces yo te recomendaría que hablaras con José Araujo Parra el profesor Araujo muchos alumnos le temen pero yo creo que es un extraordinario profesor y un excelente orador otra persona que te recomendaría que creo que podrías aprovechar que en este momento está en Venezuela lo agarró la cuarentena aquí es Daniel Cyber otro profesor de derecho procesal creo que es una de las personas más inteligentes que conozco uno de los profesores de mayor seriedad y profundidad está aquí en Venezuela él está el profesor de la universidad de derecho procesal pero ha tenido un tiempo viviendo afuera pero en este momento está en Venezuela y que más y bueno Gerardo Fernández supongo estos profesores inspiradores que se conectan que además tienen una profundidad del derecho público él te puede manejar por ejemplo perfectamente una conversación súper interesante tiene un libro reciente una propuesta de una nueva forma de gobierno pero yo creo que él te puede manejar por ejemplo un programa extraordinario por su dicción y su manera y su ángel que tiene o por supuesto por su conocimiento sobre amparo constitucional bueno hay otros que ya han pasado por aquí y otros que tú perfectamente tienes el poder de convocatoria y amigos comunes que también gracias a la academia nos ha permitido estos encuentros de verdad te felicito de verdad sinceramente por tu constancia por tu trabajo de verdad permanente en este en estas vías digitales de verdad yo quiero decir públicamente que yo te conozco hace mucho tiempo de jornadas en Margarita donde inclusive tú no estabas abajo de los spotlights sino ibas a formarte a ayudar en la organización los congresos internacionales de hecho administrativo y tu intención de crecimiento y tu carácter ha sido el mismo ahora que ya estás en la grande liga y que ahora estás en estas vías digitales y nos permite estos encuestos tú siempre has tenido tu misma forma de ser que creo que es lo que una de las cosas importantes que te hace grande aparte del conocimiento y el manejo de las cosas como lo estás haciendo entonces te felicito de verdad hermano querido chino Dios te bendiga y que nos proteja todos en esta situación de adversidad ahora adicional que tenemos con la pandemia que esperemos que sea controlada y que la racionalidad se imponga de los ciudadanos también de entender que autoconservarse es un primer deber para después ver lo que nos corresponde como ciudadanos así es Carlos Luis mira más bien es gracias muchísimas gracias gracias a ti por haber aceptado esta invitación y como siempre mira se disfrutan todas las ideas y todas las reflexiones que hacemos bueno Dios nos bendiga a todos hasta luego hermano chao cuídate hasta luego